¡Ey! ¿Qué pasa chablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Y vamos a continuar, estamos aquí en la isla del torneo mundial Porque tenemos aquí una misión secundaria y además tenemos la última bola de dragón Y he dicho, pues mira, vamos a dejar la última, la cojo ahora, invocamos a Senro Y bueno, pedimos los deseos que hagan falta y como estamos ya en esta ubicación pues Pues ya está, pues hacemos la misión secundaria directamente después Eh, la bola, la bola, ¿dónde se haya? Piercing bonito, no, no es esto lo que busca, esto tampoco Eh, la bola, la bola, la bola, la bola La estoy escuchando, ¿eh? Vamos a ver, la bola Es que no puede estar ¿Es eso ahí? Sí, ¿no? Sí, debe ser esto de aquí, la última bola de dragón que nos queda que es la de 6 estrellas Efectivamente Y con esto vamos a poder invocar ya a Senro Y de hecho lo vamos a hacer ya Para qué esperar Y como decía, tenemos ahí una misión secundaria y ahora vamos a hacerla Bolas de dragón Vamos a invocar a Senro y vamos a pedir 3 deseos Vale Eh, volver a Capitán Ginyu King Cole Y quiero volver a luchar contra los androides 17 y 18 creo es, ¿no? Ah, 19 y 20 Ah, vale, pues 19 y 20 Me da igual Invocamos a Senro y pedimos estos 3 deseos, ¿vale? Esto lo vamos a saltar, ¿vale? Porque esto lo hemos visto ya El Capitán Ginyu ha recuperado su cuerpo en la zona oeste King Cole y sus hombres han resucitado en la zona central del continente Los androides 19 y 20 han resucitado en las zonas de las montañas del norte Vale, pues ahí que tenemos eso Y las bolas de dragón se dispersan Y ahora no sé cuánto tiempo tengo que estar sin ir Pero bueno Como el Jeta encuentra al Capitán Ginyu Bueno, esa es una misión que tenemos por ahí disponible Pero que no vamos a hacer en este momento Porque es que esto es misión secundaria de Vegetta Y además es misión secundaria por haber resucitado a King John para vencerla Mira, por aquí está Erasa, ¿no? ¿Me das algo? Sí, me das algo Vale, no paso de leer lo que me diga Es Babá que me ofrece la misión secundaria Vale, voy con Goku, por ejemplo Hola, Babá ¿Qué me ofreces? ¿O qué quieres? Hola, divina Babá ¿De qué se trata esta vez, Goku? Quiero competir contra otro luchador experto del más allá Otra petición rara de las tuyas, ¿eh? Mira, no queda mucha gente capaz de competir contra ti Quizá deberías dejarlo No No vamos a dejarlo Por eso esto Esta misión secundaria es nueva No estaba antes La hemos conseguido al... Al hacer la misión anterior de Babá En el anterior episodio Me muero de ganas, de verdad De luchar contra alguien fuerte del más allá No queda mucha gente capaz de competir contra ti Quizá deberías dejarlo Acaba de decir lo mismo Sí, acabo de decir lo mismo Eh, ni hablar A ver, ¿tienes a alguien en mente? Hombre, Paikuhan Volaría, ¿no? Sí ¿Qué tal, Bu? ¿Cómo, Bu? ¿Bu? Sí, en su forma pequeña Increíblemente poderosa Le pedí al rey Yemba Que Bu renaciese Pero eso todavía no ha pasado Así que tal vez podría luchar otra vez Contra el Bu pequeño No entiendo cómo se te ocurren esas cosas Muy bien Hablaré con el rey Yemba A ver qué se puede hacer Gracias Va a resucitar a Bu, de verdad Poco tiempo después Hola, adivina, va ¿Alguna noticia? Desafortunadamente ¿Qué? Lo va a permitir ¿Pero qué? No me confundas así ¿Cómo crees que me siento por este disparate? Venga, ya no pasará nada A ver, ¿dónde te puedo encontrar, Bu? Desde luego no podemos dejar que luchéis aquí Así que para mi sorpresa Volverás a combatir contra él en el mundo que hay o sí Ya se han hecho todos los preparativos Ponte en marcha Ah, entendido Gracias, adivina, va Bueno, me voy Pues voy a poder luchar otra vez contra Bu Ah, flipo No, flipo, flipo muchísimo A ver, está cargando, ¿no? Bueno, no sé si está cargando o qué Pero supongo que ahora de repente tendremos una misión en... En el mundo que hay o sí, efectivamente Bueno, de momento eso lo vamos a dejar Eh, han aparecido misiones nuevas, ¿eh? Han aparecido misiones nuevas, vale Tenemos misiones en las tierras de Kodaiho En Jinger Town En Polonia, Darlinge Esas tres son nuevas La Corporación Cápsula Todavía no he sabido hacerla Y en la Atalaya de Kami todavía no he ido Además teníamos la de Namek Y ahora tenemos esta nueva del mundo de Kaioshin Vale Pues vamos a ir a las tierras de Kodaiho Os explico Eh, aquí hay villanos He dejado uno He dejado un grupo de villanos Y... Lo he dejado para que veamos quién es el supervillano que aparece Y ya que tenemos la misión secundaria aquí Pues vamos aquí directamente Vamos a enfrentarnos primero al villano Vemos qué supervillano aparece Dependiendo del nivel Nos enfrentamos a él o no Y después de eso vamos a la misión secundaria Vale, creo que puede ser el... El camino Oye, pues el Paz Game es bastante largo, ¿eh? Paz Game es... Es bastante más largo de lo que pensaba Pensaba que iba a haber algunas misiones, pero... Pero oye, vamos haciendo misiones Y bueno, parece el Tomás La verdad es que no... No está mal, no está mal Vale ¿Quién es...? Bueno, Kaito Kaito, que no me he entendido vida Kaito Espérate que yo me estoy viniendo aquí Joder, este es el King Cole Vale, joder Las misiones que han aparecido son de los personajes que he resucitado Vale, vale, vale Me he equivocado, fallo mío No son misiones secundarias nuevas A ver, realmente sí lo son, pero... No se pueden considerar como tal Vale Vale Aquí tenemos el último grupo de villanos Vamos a enfrentarnos y... Vamos a vencer con facilidad, ¿vale? Creo que está a nivel 60 y algo... 65 Vamos a vencer con facilidad Y... Lo importante es... Ehhh... A ver, a ver... Vale Lo importante es el supervillano que aparecerá ahora Que no sé quién será Pero yo entiendo que serán los androides Porque... Es que tiene... Es lo que más sentido tiene, vaya El último que vencimos, ya sabéis que fue Freezer Nos centramos ya a Vegetta Ehhh... Vegetta, Radichinapa Nos hemos enfrentado a Freezer Quizá como supervillanos... Aparecen varios Quizá aparecen los androides por un lado y... Y Cell por otro No lo sé A ver, deja de cubrirte, tío Tío... 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 Me ha costado, ¿eh, Goku? Vale Ahí está, experiencia Y quiero aparecer Veamos Oh... Mecha Freezer ¿Solo? No, solo no Cell en su primera forma Cell en su segunda forma Vale Y de momento ahí queda la cosa Vale, y supongo que al vencer a todos Esto pasó con Freezer también Que tuvimos que vencer varios grupos Y después apareció Freezer ya en su 100% de poder Vale, eh... Niveles 75 75, vale Cell en segunda forma Con... 18 y 17 Eh... Ahí veo un 2, no sé si... 2 Mecha Freeza Y después Cell en su primera forma Junto con 19 Y el Doctor Vero 1.75 Podríamos hacerlo Sí, vamos a hacerlo Pero me voy a poner la moja Me voy a poner la moja porque está a más nivel, básicamente Y porque el... Creo que el... El estado místico consume menos ki que el... Que el Super Saiyan 3, creo, eh Esto es teoría mía No lo sé, 100% Vale, vamos a enfrentarnos a estos villanos, pues Eh... Me da igual el orden Eh... Vamos a por estos primeros y ya está Eh... Vale, me los he saltado, me los he saltado Mal 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 No quiero enfrentarme a los robots de mierda Vale, ahí está Cell Junto con el Doctor Vero y el Android 20 Eh... Y el Android 19, perdón Vale, pues... Vamos a ver, vamos a ver cómo se... Desarrolla esto Pero no parece que vaya a ser difícil Bueno... A Guerrero le estamos dando una paliza importante, eh Sí, 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 ataca, acabele, ataca Ojo, 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 ojo A ver, a ver, a ver ¿Qué os habéis venido arriba y atacando? Tampoco... Tampoco es eso, ¿sabes? Vale Ojo, ojo, mirad lo que le quita el estado místico, eh Eh... Sí, sí, me da igual Me da absolutamente igual Eh... Ha hecho la absorción de energía No sé en qué consistía en ese superataque Pero vamos, que... Que ya, saca a desaparecido Se le está tirando ahí Kamehameha desde lejos A ver, ataca a Goku Ataca a la Jeta Vale, gracias Y ahora... Ven para acá... 19, eh, que va a chavillar Vamos a intentar que pilles Eh... Ojo, ojo, ojo Se están animando, eh Se están animando, eh Sobre todo Cell se está animando bastante, eh Ojalá pudiese mandar a la Jampolla a atacar a Cell, tío Y que lo mantuviesen entretenido mientras yo atacaba 19 Ataca a Goku Vale, me ha ataca a la Jeta Vale, eh... A ver, solo queda ya Cell Ya la cosa... Va a estar más tranquila Bueno, sí me han quitado bastante vida, eh Me han dejado con la ida... Con la barra amarilla Pero vamos, ya veis aquí como estamos calentando, eh ¿Esto qué era? Combo Z, no lo sé, le he dado Eso es que estamos a tope, ¿no? Lo vamos a calentar bien Vale, va a caer, va a caer nada más Con este combo ¿No? Sí Ojo, ¿qué es? ¿Cómo puede... ¿Cómo puede aguantar eso? ¿Estamos tontos o qué? Estamos tontos Vale, ahí está, Rango A Bueno, no ha sido el mejor combate, pero suficiente ¿Una hoguera por aquí cerca? Sí Pues directos ¿Aquí no hay nada? Si aquí no hay nadie Vamos a tirar esta torre rápidamente Y nos vamos a por el siguiente grupo de supervillanos Que no sé cuál es el que está más cerca Mira, ahí tenemos uno A la derecha E iremos para allá Vamos a descansar, recuperemos energía Vale Bien Hoy no va a ser tanto de misión secundaria Va a ser más de villanos y tal Pero bueno Esto al final es secundario, pero... Pero yo creo que son combates interesantes, la verdad Está King Call ahí, pero King Call de momento no vamos a hacer mucho peso Mecha Freezer junto con Freezer Ah, verdad Bueno... No sé por qué aparece Freezer normal Vamos a activar el místico, el poder del soldado Y vamos al lío A ver... Kamehameha ha guiado Final Flash Ojo a lo que han metido ahí, eh Ojo a lo que han metido ahí, llevo detrás O iba Hasta que me ha golpeado, claro Vale, Freezer desaparece Sí Y ahora por qué hay que Freezer Ojo a esa mierda, eh Ojo a esa mierda, ese ataque... Mete, eh Vale, vamos a alejarnos Vamos a activar un cambio de guiado La gente ha metido aquí con el Final Flash Va No Tendría que haber esperado Vale, podemos hacer otra vez el combo Z este Pues hagamos el combo Z Siempre que pueda hacerlo, voy a hacerlo, evidentemente Vale, el ki no me ha bajado mientras estoy con esto Cosa que se agradece, porque tengo el ki ahora mismo muy bajo Vale, 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 vale Necesito, necesito recuperar ki No quiero perder el estado místico, vale Creo que me lo he perdido No voy a activar la oleada porque es que me parece una tontería Porque después intento hacerlo un combo y... Y pasa Así que paso a perder el tiempo yo con eso Y ahí está Mecha Freezer Que cae No me han dado mucha experiencia, eh Pero bueno No pasa nada Nos dan Orbes definitivos y Super Orbes Que eso tiene que ser la hostia Vale, nos queda un grupo Que está en esa dirección Que es el grupo de Z en segunda forma Junto con los androides 17 y 18 En teoría debería ser más difícil este combate Sí Este combate debería ser más difícil Y después de esto pues aparecerá a hacer el perfecto Y poco más Aparecerá a hacer el perfecto y... Creo que se complicará un poco, ¿no? El meter a hacer el perfecto Yo creo que me lo pondré a nivel 80 Nivel 80 o algo así Si lo pone a nivel 80 no me voy a enfrentar a que lo diga Aunque tenga gozada 83, pero bueno No hay ninguna necesidad O para las balizas que le hemos dado a... Aquí a 17 que le hemos echado la ruptura y todo, eh Vamos a reventar prácticamente... Prácticamente ya Que lo hemos reventado ya Vale, pues ahora con... He dicho 18 antes Era 17 que hemos reventado Ahora vamos a reventar a 18 Voy a intentarlo Vale, cae bastante rápido, eh Cae bastante, bastante, bastante R-R'Rápido Ahí está, adiós Ojo, ojo Cell con el Kamehameha de got Santo Ojo Cell que, bueno, ese está el Kamehameha y todo lo que quieras Pero, pero... general, que ibas a caer rapidamente ¡Bueno, buen combo! He jugado aquí y por.... Ataca a Goku Oh... ha esquivado el Kamehameha guiado, eh Vale, ataca al de este yo final ¿Vegeta? Uf, se lo ha comido de frente Estaba haciendo la cobertura. Y justo Zeta le ha dado a Final Flash y a tu casa. Y a tu casa con la ruptura ahora, madre mía. Menudo a paliza le hemos dado celo en segunda forma. Vaya, pues igual nos enfrentamos a celo perfecto, ¿eh? Sí, ¿por qué no? Ahí va a aparecer. Hola, ¿qué tal? ¿Nivel? Si está 80, venga. Si está 80, me enfrento. Total, tengo goja en el 83, tío. Tampoco es ninguna locura. Aquí está. Ahí. Vale, nivel 85. Zell y 2, Zell Jr. Vale, 85 ya se nos va un poco de la mano. Está por encima de nivel que nosotros. Y... Y ya no solo que nosotros. Es que está prácticamente 10 niveles por encima de Goku y Vegeta, así que no. Vale, pues eso queda por ahí de momento. Vamos a enfrentarnos a King Cole. Vale, ya que lo hemos resucitado. Tenemos aquí una misión secundaria. Estamos en esta zona. Pues nos ahorramos tiempos en carga y tonterías. Y nos enfrentamos a King Cole, que lo tenemos aquí. Supongo que nos dará un emblema y tal. Y poco más. No me he muerto. Sí, sí he muerto. Pero te hemos resucitado. Por favor, por favor. Habla. No, hombre, no. De verdad. Qué necesidad había, de verdad. Qué necesidad había. Qué pesado, de verdad. Es que algún día te tienen que coger. Es que cómo no te van a coger, tío. Cómo te van a coger si están todo el rato ahí detrás. Son pesadísimos, de verdad. Pues nada. Me han cogido antes de hablar con el King Cole. Y ya. Para apretarme a los inútiles estos. Es que son malísimos. Es que son malísimos. ¿Cómo que hay drone de ayuda? ¿Trone de ayuda? Ven para acá. ¿Trone de ayuda? Anda. Ven para acá. ¿Trone de ayuda? ¿Más drones? Creo que no. Vale, vale, que no. Me ataca Goku. Me ataca Vegeta. Vale, queda esto. ¿Qué haces? ¿Has estado en rojo, tío? ¿En serio? Venga a tu casa. Venga a tu casa. Vale. Y ahora, pues... Me gustaría curarme, la verdad. Porque Gohan no está en la mejor situación posible. Para curarme... Vamos a la hoguera esa. Si me dejan, claro. Si me dejan. Porque hay unos ahí. Hay otros aquí a la derecha. ¿Me dejáis en paz? ¿Me dejáis, por favor? Parece que me ha dejado... Menos mal, de verdad. Qué pesados estos enemigos, eh. Una cosa de la que me quejo. Y de la que me voy a seguir quejando hasta que... Hasta que deje de subir la serie. Porque es que no me gusta nada, tío. No me gustan estos enemigos todo el rato apareciendo... No te dejan en libertad, tío. Vas condicionado todo el rato. Parece que estoy vivo. No entiendo qué ha pasado. Pero mis hombres también parecen estar vivos. Vale, ¿puedo ir con Gohan? Bueno... Pues vamos. La familia más temida. ¿Será que mi muerte solo fue un sueño? Supongo que debería esperar a que mis hombres vuelvan a explorar. Disculpa. ¿Qué quieres, Tericola? ¿Cómo te atreves a dirigirte aquí en Coltan a la ligera? Me preguntaba si podría ser mi compañero de entrenamiento un rato. ¿Cómo dices? Parece que en este planeta primitivo no usáis restauradores. Por eso no entiendo lo peligroso que soy. Si peleásemos te reduciría a cenizas en cuestión de segundos. No te preocupes por mí. Quiero que me atacas con todas tus fuerzas. Me gustas. Tu numeridad es incomparable con nada que haya encontrado antes. Pero si quieres competir conmigo tendrás que demostrar tu valía superando primero a mis subordinados hereditos. ¿Oh, eso es todo? Vaya, los nativos sois increíbles. Mis hombres están dispersos por el planeta, saliendo del territorio. Te diré dónde están. Tu trabajo será encontrarlos. Está bien. Vaya, pues esta misión de King Cole parece que es un poco más elaborada que el resto de misiones de personajes de este tipo que resucitamos y tal. El primero está por aquí. El primero está por aquí. ¿Son solo tres o son grupos? Son grupos, tío. Me tendré que enfrentar a tres grupos. Adelanta, adelanta. Si no me van a contar nada. 75, joder. Pues no tienen poco nivel precisamente. Bueno, pues habrá que enfrentarse a ellos. Ah, que han llamado a un aliado. Encima. ¿Me están vacilando o qué? Creo que no me están vacilando. No sé, no sé qué es. Han llamado a un robot. Drone de ataque. Ven. Ven aquí, Drone de ataque, anda. Ven aquí que te voy a hacer de sorpresa. Vale, vamos a activar el estado místico. Y vamos a ir reventando a esta gente. Vale. Hola, buenas tardes. Muere. Sí, gracias. Drone, por favor, muere también. No tengo que dejar ni que ataques, tío. Ni tengo que dejar que ataques. Vale, un grupo menos. Venga, tampoco quiero esta conversación ahora. Vámonos directamente ya por el siguiente, ¿no? Perfecto. Es justo lo que había pedido. Vale, siguiente grupo. Siguiente grupo, lo tenemos por allí. Vamos a reventarlos también. Sí. Ojo, cuidado, que aquí está Cell, ¿eh? A Cell hay que evitarlo, que Cell tiene un nivel que ahora mismo... Es complicado. Esto va a ser difícil de vencer, dice. Pues sí, va a ser difícil de vencer, sin duda, Goku. Hola. Vengo a reventaros. Ese parece a Pule. Ah, que no hay conversación. Vale. O mejor. Total, tampoco me iban a contar nada. Vale. Me han llevado a un aliado. ¿Otro dron o qué? Destructura. Adiós. No, 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 que ven. Ven, dron de ataques. Que no me apetece que me estés atacando. Mientras yo estoy con los subordinados de King Kong. Vale. Vale. Estado místico. Apoyo. Sí, sí, sí. No, no, no. Joder, pues yo no sabía que era llamar a otro aliado, tío. Qué pesado. No, no, no. Dron de recuperación ni de coña. Fuera. Vale. Solo queda ese, ¿no? Ah, no, no, no. Que ha traído dos drones. Vale. Me encanta. Vale. Fuera. Adiós. Buenas tardes. Gracias por participar. Otro grupo menos. Nos queda uno. Vamos a por el último. Que está en esta dirección. Bien. Pues vamos a por el último. Y después de eso ya supongo que nos podremos enfrentar a King Kong. Podremos vencerlo. Y nos dará un emblema, seguramente. Eso sí, yo no sé si puedo resucitar a Freezer. Pero creo haber visto un emblema de Freezer. Vale. Evidentemente yo no lo tengo todavía. Y no sé cómo se conseguirá. No sé si habrá que resucitar a Freezer. Pero de momento esa opción no la tenemos. Bueno, aquí tenemos a los últimos. Madre mía. Es que aquí golpeando entre Goku y yo. Hablamos dado ya los dos combates anteriores que llegamos a la ruptura. Llegamos a la ruptura y desaparece el primero de ellos. Vale. Debe de ataque de nuevo. Debe de ataque. Ya lo debe de ataque. Vale. Y ahora vamos a activar el místico. Y venga. Vamos al lío. ¿De qué va este, tío? ¿De qué vas? ¿De qué vas? Vale. No sé de qué va. No sé de qué va, pero yo me hago otra vez. ¿Un dron de recuperación? No, 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 no. 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 Restauración de energía, no. No. Adiós. Adiós. Me he gustado rápido. Este le vamos a meter un super más en todo. Es que no lo voy a dar. Ataca. Adiós. Bien, gracias por participar. Y ya está. Adiós. Volvamos con... Sin call. Ah, vuelve directamente. Mejor. No se han decidido a todos, tal y como me pediste. ¿Qué? ¿Cómo es que has podido derrotarlos a todos? Me niego a creer este disparate, ni que fueras el super saiyan ese. Eh, de esto soy un super saiyan. ¿Qué? Ah, sí, supongo que olvidé decírtelo. Soy Son Gohan, el hijo de Son Goku, el super saiyan. ¿Qué? ¿A veces quieres combatir contra mí para poner a prueba mi poder? Esto es absurdo. No pienso pelear contra el super saiyan. Creo que yo me hago un ideal de tu fuerza. A partir de ahora tú serás mi hijo en vez de Freezer. ¿Qué? ¿Qué dices? Claro, igual no nos enfrentamos a King Cole porque no les apetece prepararlo para combatir. Como eres el guerrero más fuerte del universo, te has ganado ese gran honor. Ah, ¿eso significa que entrenarás conmigo? Ahora eres como mi propio hijo. Y como soy un buen padre, no puedo luchar contra mi propia familia. Seguro que lo entiendes. ¿Hablas en serio? Por supuesto que lo hablo en serio. Y prometo no volver a cometer actos de violencia contra 12 rícolas. Así que, joven Son One, espero que ese sea el inicio de una hermosa relación entre nosotros. ¿Qué te ha fugado, tío? Este, por saltarse el entrenamiento, mirad lo que hace. Bueno. Dame el emblema, anda. Igual el emblema de Freezer me lo dan ahora, no. Y este va... Joder, 25 la de adultos, eh. No sé si tendrá la... A ver. Vamos a echar un ojo así rápido. No, 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 no. Por favor, por favor. Siempre me equivoco, tío. Vamos a echar un ojo rápido. Simplemente para comprobar si tiene link con alguien. Por curiosidad, un poco. A ver, aquí en la comunidad de adultos realmente no tengo mucho sitio. De hecho, no tengo sitio. Tendría que mover al reyox. Cago, tampoco que sea un problema. Podemos poner al reyox por aquí con chichi. Y esto se puede... Esto se puede reajustar. Sí. Esto se... No, no. Joder. Por favor. Por favor, dejadme, dejadme. Por favor. Vale, sí. Todos contentos. Vale. Quiero comprobar. Rey y o... King Cole. ¿Tienen link con alguien? Con alguien tendrá link, evidentemente. Con Dodoria y con Raditz. Patético ruego por salvar la vida. También tienen con... Rey Yenma y Rey Ox. Lo llaman rey. Tiene el mal de bienes de familia. Supongo que ese será con Freezer. Vale. Bueno. Ahí vemos un poco los links que tiene. Aquí con Dodoria y Raditz se le podría poner en la comunidad de entrenamiento. De hecho ahí entre Dodoria y Raditz... Sí. Es que se podría poner... Lo podría poner ahora mismo. Vaya. Puedo mover aquí esto. Movemos esto. Por favor. A lo más rápido. Movemos esto. Que sí. Que muy bien. Movemos a Raditz. Y ahí metemos a King Cole. Y oye. Le pegamos un impulso a la comunidad de entrenamiento que... Que bueno. Tenemos intención de subirla al 10. Es una comunidad importante. Vale. Pues ahí que pegamos un pequeño impulso. Por cierto. La de Guerrero Z la tengo ya al máximo. Por comentarlo. Vale. Listo. Vámonos al... Siguiente punto. ¿Cuál es ese siguiente punto? Vale. Ya han vuelto... Ya han vuelto a aparecer las bolas de dragón. Está muy bien. Ahora mismo no me interesa demasiado. Aquí hay una. Aquí hay una. Pero supongo que tendré que entrar y salir para que aparezca. Eh... ¿O no? Ah, no, no, no. Estamos en las tierras de Codajajos. No, no. Vale. Pues tenemos varias misiones. Jinger Town, Corporación Cápsula, Atalaya de Cami. Vale. Dos de las misiones. Las de Jinger Town y esta de Polonia de Arlinge son de... De los que hemos resucitado. En Polonia de Arlinge... Bueno, tienen toda la pinta de que son 19 y el Dr. Guerra. Pero vamos. Clarísimo. Y en Jinger Town será Guillo. Será Guillo. Y después de eso tendremos que ir a... Bueno, todavía queda la Corporación Cápsula. Queda la Atalaya de Cami. Que supongo que será una misión con Dende. Eh... Queda ir a No Bonomek. Donde tenemos también misión. Eh... Queda ir a Porbu en... La de Buyo creo que la dejaremos para el final. El mundo de Kaioshin. Hay cosillas. Hay todavía bastantes cosillas por hacer. Sin duda. Vale. Vamos a enfrentar a los Andrade's. De nuevo. Supongo que también nos podremos enfrentar a 17... 17 y 18 no será, ¿verdad? No, es que 18 está viva. Y 17 también, realmente. Claro, por eso no puedo resucitarlo. Tío, no hay una misión de huir del combate. Una misión, no una opción de huir del combate. Qué pereza, de verdad. Y miradle el nivel además que tienen estos, eh. Qué pereza, de verdad. Qué pereza. De verdad, tío. Qué necesidad hay. Por favor, ¿dónde está el de recuperación? Por favor, el de recuperación. Venga. Venga, que te cuento una cosilla. Venga, que te cuento una cosilla porque me estás tocando los huevos. Vale. Ya no hay otro lado de recuperación. Y ahora hay que quitarse de en medio el de ayuda. Que están potenciando. No para de potenciar aquí a todo el mundo. Dejate de potenciar ya... Tantos... Tantos robos. Anda. Vaya. Madre mía. Qué combatito, de verdad. Qué combatito más innecesario contra los robots estos de mierda. Que después ni tener experiencia ni tener ni nada, tío. Que no es ni misión ni nada, tío. Que es un combate que no debería estar haciendo. Y este encima se ponen las barreras, tío. Pero es que creo que la barrera esa no se puede quitar. No voy a esperar a que se la acabe, creo. Voy a atacar al otro mientras. Vale, va a atacar. No vamos a dar. Y vas a morir. Vale. El otro. Vale, ya no tiene barreras. Es el momento. Ataca a Goku. Y ahora ataca a Zeta. No. A ver, le ha dado, pero muy al final. No, no. No ha estado bien. Adiós. Gracias. 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 ¿Dónde estábamos? No, no, no. No sé dónde estábamos, tío. Aquí. ¿Dónde estarás? ¿Estás buscando el laboratorio o qué? ¿Estás buscando el laboratorio o qué no? Me has quedado, eh. Maldito sea, Son Goku. No, yo no soy Son Goku. Voy a ponerme con Son Goku para que me pueda decir eso a la cara. Vale. A ver si soy Son Goku. Dímelo a la cara. Eh, chicos, ¿qué hacéis? ¿Estáis entrenando o algo? ¿Son Goku? Sí. Hola. Las sombras del ejército Red Ribbon. El ejército del lazo rojo. Hola, doctor Gero. ¿Qué haces? ¿Estás entrenando? Una vez más haces galas de un coraje extraordinario al mostrarse ante mí. ¿Y qué es esa sandez del entrenamiento? ¿Te burlas de mí? ¿Qué va? De hecho, te respeto. Fuiste el creador de un tipo estupendo como Ocho. Ocho, ¿te refieres a androide número 8? No seas absurdo. Él es el mayor de mis fracasos, sin duda. Eh, no les ha sido, Ocho. Cállate, no le tiene nada de especial. Fue un fracaso como todos los demás. Todos eran incapaces de controlar sus impulsos, pero Androide 19 es distinto. Debo eliminar a Son Goku. Vegetta estaba metiendo las narices donde no le llamaban, pero esta vez no lo hará. Ganaremos. Eso es otra cosa. Tenía la esperanza de que pudiésemos terminar nuestra pelea. No seas tan arrogante. Esto no es una competición amistosa. Vegetta es a mí y Androide 19. Seremos dos contra uno. Prepárate. Voy en grupo. No. Eso no me gusta. Eso y el nivel que tienen, la verdad es que no me gusta. No me gusta. No me gusta lo más mío, eh. Oquito, oquito combate, eh. Oquito combate, que creo que no es una tontería, eh. Vale. Eh. Bien, bien, bien. Mientras el doctor que no siga ahí disparando las piedras. Yo, yo bien. Mirad que poco le baja la vida. A ver. Si yo activo el modo oleada, ¿se me queda el ki estable? A ver. Quiero probar, eh. Estoy probando, simplemente. No, no, no. El ki no se mantiene. No se mantiene estable. Eh... Lo que no entiendo es por qué aguantan tanto. Si estoy en Super Saiyan 3, ¿sabes? Y ya con el Super Saiyan 1 realmente no podía perder. Me acaba de dejar atrapado. Tío. No sé si este es el mejor lugar para combatir, eh. Porque se muevea un poco el escenario. No nos vamos aquí a engañar, eh. El doctor que no está disparando al aire. Yo me he quedado ahí bogeado. Se me va a acabar el Super Saiyan, eh. Se me va a acabar... Tío, que no. Se me va a acabar el Super Saiyan 3. ¿Cómo no se me va a ir? Está que no que no para. Pesadísimo. Es que hay una diferencia entre lo que le meto a un Super Saiyan y lo que le meto a un Super Saiyan 3. Es bastante importante. Y voy a cambiar de objetivo porque Gero está muy pesado. Pero es que, claro. Es que... Con lo que le queda a 19 no puedo cambiar la verdad a esto, tío. El combate este no es ninguna tontería, eh. Pero tampoco entiendo por qué lo han complicado tanto. Si es que al final es... Es una misión de cómo resucitados todos, que ahora mismo están muy por debajo de Goku. ¿Por qué lo pones a tanto nivel, tío? Es lo que no entiendo. ¿Por qué lo complican tanto, tío? Con los villanos todavía lo entiendo. Porque al final los villanos están potenciados por Towa. Pero... ¿Por qué tan difícil esto? No termino de entenderlo. Sinceramente. Es que no termino de entenderlo, tío. La complicación de este combate. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Pero bueno. A ver, lo voy a hacer. Porque a unas malas me meto a un Senzu y se acabó, ¿no? Pero... No entiendo. No entiendo la complicación. A ver. 19. Déjate de tonterías, onda. Vale. Le queda ya menos un millón de vida. Pero ya veis lo que le quito, ¿eh? En estado base... Baja poco. Vale. Por lo menos no estoy dejando que me ataque. Liguero ahora parece que se ha calmado un poco. Vale, tío. Creo que tenéis super Kamehameha y no me ha dejado, tío. Bueno, no pasa nada. Tenemos esto casi hecho. Vamos a esquivar el ataque de Gero. ¿Cuántos hace? Vale, hace tres. Vale. 19. Tendremos aquí listísimo. Sí, deja de cubrirte, claro. Deja de huir, tío. Madre mía. Y ahora Gero. Por fin. Joder, es que tiene 12 millones de vida, ¿eh? Prácticamente. Prácticamente 12 millones de vida, tío. Hostia, tío. ¿En serio? Estaba intentando esquivar y me he ido justo a donde estaba. Vale. Senzo y a correr. Senzo y a correr. Joder, tío. Sí. ¿Cómo es esto, tío? Esquivo. Voy a golpearle. Y se va directo al lugar por el que me estaba golpeando, tío. En vez de bordear. Sí. Oye, tío. Solo sabe hacer el mismo ataque todo el rato, ¿ves? Bueno, pues yo. Tío. Me estaba vacilando. Bueno, no sé si me estaba vacilando. Pero no para hacer la onda fotónica esa todo el rato, tío. Tiene 10 millones de vida, tío. ¿Pero qué combate es este? ¿Pero qué combate es este, tío? Sí, sí. Absorbe, absorbe. Absorbe daño. Absorbe daño. Porque en el final no estás absorbiendo nada. No te voy a tirar el rafal aquí. No soy tonto. Bueno. Con esto lo único que estoy haciendo es hacerme perder el tiempo de Super Saiyan 3. La vez que se... Se va el tiempo, tío. ¿En serio otra vez? ¿Qué? Bueno. Vamos a recuperar aquí. ¿Vale? Sí, 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 sí. Mientras me haga la absorción de energía esa todo el rato, vamos a ir bien. Porque eso no me... Es que no hace nada. Simplemente se queda ahí parado y puedo aprovechar para golpear. El problema es que me esté metiendo todo el rato es también. Bueno. Vale, 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 vale. Me voy a hacer la absorción de energía. No han podido. Tiene aquí ilimitado, tío. A ver, eso lo han traído. Creo que sí. Pero en el juego también, tío. Uf. A punto de estado de perder el Super Saiyan 3. Vale, pues nada. Pues a golpear otra vez, joder. Ya le hemos bajado bastante la vida. Pero... Pero que te... Tiene una vida que no es normal. Tío. He ido a golpearle y no. No me he dejado, tío. Vale, va a golpear. Me vas a dar. Y va a salvar debajo de... Que pesadilla, de verdad. Que pesadilla de combate. ¿Qué? Tiene necesidad de complejar un combate contra el otro roguero, tío. Y 19. Que debería haber muerto hace... Hace tres años que debería haber muerto. Que estoy metiéndolo con el Super Saiyan 3, tío. Dame, 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 dame. No, 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 no. Si a mi final me matará. Me da con la tontería. Verás que me tengo que meter otro Senfus. Vale, 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 vale. Asociación de energía. Esto me gusta, esto me gusta. Vale, vamos. Bueno. El único ataque de guerrero. La onda fotónica. Voy a hacerlo de la oleada. A ver si con esto conseguimos enganchar un buen combo. Pero si me hace la onda fotónica esa otra vez. No, tío. No puedo enganchar nada con eso. Con esa mierda que voy a enganchar, tío. Ahora. Vale. Ahora. No, ahora. Nada. En el último momento me he atacado. Venga, venga, venga. Que sí, que sí, que sí. Que sí, quiero. Que sí. Muerto. Vale. Joder. Rango A. No he estado tomando el combate. Lo que pasa es que era un combate complicado, realmente. Maldita sea. Uf, qué gran pelea. Yo que tú no me confiaría demasiado. Algún día creeré Android definitivo. Que finalmente acabará contigo. De verdad, estoy deseando verlo. Quizás una referencia a Dragon Ball GT. A Super 17. ¿Quién sabe? ¿Qué? ¿Vas a dejarnos ir? Bueno, sí. Has dicho que vas a crear a alguien muy fuerte, ¿no? No me lo sé disparar mucho. Estoy deseando enfrentarme a él. Vamos a pagar el pack caro por este error. Por mi bien. ¿Qué ganas? Pues ahí está. Vaya, vaya combatito, eh. Vaya, vaya combatito. Bueno. Ahí queda eso. Y ahí queda el episodio de hoy. Cuando nos hayan los emblemas. El Dr. Gero. Y el Android de 19. Que van para la parte de desarrollo. Bueno, tiene bastante sentido. Desaparecen de aquí. Y todos contentos. Pues muy bien. Yo voy a coger la bola de dragón que tenemos aquí. Y creo que con eso voy a dejar el episodio de hoy. Bueno, al final este combate se ha alargado bastante. Hoy quizás no hemos hecho tantas misiones como en episodios anteriores. Hoy han sido más de combates. De muchos combates. De los villanos primero. Después hemos tenido ahora el Dr. Gero. Los de King Cole. Los subordinados de King Cole. Y bueno. Con esto yo creo que vamos a dejar el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.